¿Veis esto de aquí? Este indicador, en el que prácticamente nos estaría moviendo el presionado, es la razón por la que Bitcoin lleva 6 días quieto. 6 días en los 52.000 dólares. Pero no os preocupéis que el indicador que estáis viendo va a cambiar en breves. Y esto se debe a que las reservas que estarán teniendo están acabando. Hablamos un poquito más de contexto de lo que estaría ocurriendo con todo esto. Estamos hablando que de las stablecoins, del market cap que tienen y de cuántas reservas les quedan para usar este dinero. Al no haber movimiento, no hay más, menos market cap, el precio se está quedando quieto. No solamente vamos a ver eso el día de hoy, sino que también nos vamos a centrar en lo que habría pasado el día de ayer. Que las altcoins han tenido una pequeña caída en comparación a Bitcoin que ha estado lateral. Os presento en estos momentos la mejor oportunidad que tenéis si estáis haciendo trading de ganar grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de que el mes que viene vamos a empezar un torneo con los compañeros de Bitmap, en el cual habrá premios de hasta 2.500 dólares empezando por 500. Que este torneo, que podéis participar con el dinero que vosotros queráis, sería exclusivo de la comunidad, de la gente que ve estos vídeos. Quiere decir, el primer puesto sería de 300 dólares, seguido de uno de 150, que irá aumentando a lo largo de las semanas, teniendo en cuenta que la gente que participa sois pocos. La gente que me ve y se acaba metiendo en estos enlaces, sois 100, 150 personas, 50 como muchos. Si en las próximas semanas os salen unas muy buenas operaciones, podréis sumar incluso a vuestros profits de primeras y fácilmente 300 dólares, e incluso hasta lo máximo que se podría llegar, 1.700 dólares. Tenéis justo abajo un enlace en la descripción que os lleva a este enlace, que no se os olvide registraros, también con el link que tenéis abajo, porque empezamos ya en este próximo mes de marzo. Con esto el día de hoy vamos a hablar ya de lo que nos interesa, vamos a hablar de Bitcoin y vamos a hablar de la sal, porque el día de ayer tenían algún que otro movimiento, pero empecemos con el indicador que os quiero mostrar el día de hoy. Todos estamos viendo que Bitcoin, en un gráfico diario, lo hemos tenido relativamente quieto. No nos sorprendan muchos que después de tanto movimiento, hayan decidido que vaya a parar un poco. En estos momentos llevando ya 6 días de lateralizaciones, de prácticamente unos 1.500 dólares. Una lateralización bastante cortita. En parte se debe a lo que veis por pantalla. Todos los movimientos que hemos tenido anteriores, las anteriores semanas, queramos o no, han sido porque en el mercado ha habido nueva liquidez. Hemos visto como desde el inicio de febrero, la liquidez habría aumentado en miles de millones de dólares. Ahora estamos teniendo un momento de lateralización, porque ni están quitando dinero, nadie estaría tomando una gran cantidad de beneficio a nivel de market cap de las stable coins, pero sí que es verdad que empezamos a ver que tampoco, o al menos, estarían frenando estas impresiones de dinero, estas inyecciones de liquidez. Y con ello, ahora mismo queda esta imagen por pantalla. La imagen que veis es simplemente una imagen sacada de la página de Arkham, que se encargan de llevar un poquito las cuentas de cómo van todo on-chain. Y lo que podemos ver es las reservas que le queda a USDT en la red de Ethereum. Una de las más importantes y de la que principalmente va moviendo liquidez junto con la de Tron. En estos momentos, ya después de 6 días, en los que el market cap se habría quedado totalmente paralizado, solamente le quedan 90 millones para jugar con ellos. Hablábamos, el viernes, si os acordáis, de que este número andaba por los 250 aproximado. Se ha vaciado durante todo el fin de semana y no han inyectado nada. Quiere decir, esto que estamos viendo aquí no va a durar mucho más. O deciden tomar alguien beneficios, el market cap empieza a bajar un poquito, o vemos que para los próximos días empezamos a tener nuevas inyecciones de liquidez y el market cap aumentando de tamaño. Porque recordad, no puede quedarse una de las principales stable coins del mercado ahora mismo, como es UST, sin nada de liquidez, para llevar a cabo ninguna operación que pueda llegar a ocurrir en el mercado. Con ello, esta semana habría empezado muy tranquilita, pero podemos empezar a ver movimientos para mitad de semana sin ningún tipo de problema. Y con ello vamos a afrontar un poquito el gráfico semanal y lo vamos a ver de Bitcoin y de Ethereum antes de pasar con algunos indicadores. Porque en estos momentos, señores, hablábamos el viernes de que lo que necesitábamos es que cerrase por encima de la zona de interés una vela semanal. Ya lo hemos tenido. Ahora podemos decir que la zona de 48.000 dólares ante cualquier retroceso podría servir como una zona de soporte para el precio. Lo único que nos estaría quedando sería una nueva zona de interés bastante más arriba de los 58.000 dólares que ya veremos qué es lo que acaba queriendo hacer Bitcoin. Con esto creo que quede recalcado este soporte que se nos habría quedado en la zona de los 48.000 dólares para posibles retrocesos en esta nueva zona de interés. Y es que por parte de Ethereum, hay más de una persona que me pedí un poquito el análisis. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mirar un momentito el gráfico semanal y ver qué es lo que estaría pasando. Porque Ethereum tiene también dos zonas importantes prácticamente al igual que Bitcoin. Tiene una zona aquí en los 2.650 dólares que Ethereum en estos momentos ya lo habría superado. Y por el otro lado, la otra zona importante aún le quedaría bastante y no lo encontraríamos en los 3.100 dólares, 3.000 dólares. Que como vemos, la zona de interés aún quedaría bastante por la parte alta de cómo correspondería. En estos momentos, Ethereum también habrá cerrado su semana en positivo por encima de la zona de interés de la parte baja y podemos asimilar exactamente el mismo escenario que con Bitcoin. Tenemos una zona de soporte en los 2.600 dólares. Por ello, el día de hoy veíamos un pequeño repunte después del retroceso que estaba teniendo la dominancia de Bitcoin. Como vemos ahora, estamos empezando con un día de un aumento de la dominancia de medio punto, de medio porcentaje. Y es que lo que había pasado es que mientras que Bitcoin ha estado, bueno, relativamente lateral, un 1% arriba, lo podemos ver ahora en un gráfico un poquito más de corto plazo, lo tenemos por aquí, las altcoins habrían tenido un retroceso relativamente profundo. Sobre todo, cuanta más apalancados iban en el mercado. Hablábamos el día de ayer del apalancamiento que estaba ocurriendo en el mercado, de ese funding rate tan exagerado que no podíamos permitir que existiese, que iban a hacer algo desde el apartado de los futuros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues mirad, señores, como hay algunas que sí están amarillas, pero ya más de una se estaría quedando. Por ejemplo, mirad aquí como teníamos unas cuantas que estaban totalmente amarillentas. Ahora mismo, a día de hoy, ya prácticamente no queda ninguna, solo quedaría una de ellas. Ahora estamos viendo como poco a poco, donde antes había amarillo, empieza ya a suprimirse. Estos primeros retrocesos que estarían ocurriendo, en algunas altcoins bastante más profundas que en otras, estarían provocando que ya, un poquito a poco, el mercado volviese a una neutralidad, volviese a equipararse. Eso no quite, que aún quedan bastantes. Si nosotros vemos el mercado y nos centramos en ver en 30 días, podemos ver en una semana para ver cómo se han quitado o no se han quitado las altcoins, vemos que aún quedan bastantes. Es que prácticamente la mitad del cuadro tenemos aquí todas totalmente apalancadas. Aún quedan algunas que quitar, pero ya estamos viendo cómo los retrocesos estarían haciendo que todo este apalancamiento volviese a la normalidad. Todo eso ocurriendo, mientras que si seguimos viendo el apalancamiento de Bitcoin, Bitcoin no se hubiese movido absolutamente nada. Aquí lo tenemos, señores. Desde que subimos a la parte alta y tenemos este pequeño empujón de open interest que nos dejaba la neutralidad por esta parte y que no la habríamos recuperado, Bitcoin lleva lateralizando ya un par de semanas en la que el open interest no habría sido liquidado en ningún momento y se nos queda por esta parte alta. Parece ser que está intentando encontrar una nueva neutralidad con más jugadores dentro del mercado, haciendo así entender que en estos momentos está entrando más gente a operar desde la parte de futuros y que a la que liquidan alguna persona vuelva a entrar más liquidez en el mercado. También, si nos quitamos un poquito de ver futuros, podemos observar cómo desde el spot no tenemos muchas novedades. No estaríamos teniendo unas divergencias muy altas, pero tampoco tenemos nada bueno. Vemos aquí cómo Bitcoin está prácticamente lateral, lo tendríamos en los 52.300, mientras que el spot, por el otro lado, empezamos a observar alguna pequeña y ligera divergencia bajista. Estos son ligeras divergencias, no estarían alarmándonos de nada, pero sí que nos empiezan a avisar que desde el spot se están relajando bastante. En parte por lo que hemos hablado al principio del vídeo. Aquí no está inyectándose nada. Si no viene liquidez nueva, nadie compra desde el spot y si nadie compra desde el spot, acabamos teniendo estos indicadores creando esas pequeñitas divergencias bajistas. Con ello vamos a parar un segundo a mitad de vídeo y hacer un pequeño resumen de lo que estaría ocurriendo. Bitcoin lleva lateral una semana, teniendo unos movimientos entre 1.500 dólares, 52.700 a 51.200 aproximadamente, salvo algún mechazo. Esta lateralización que estamos teniendo va a durar poco, por una sola razón. Las reservas de USDT se están acabando, solamente quedan 90 millones, y con ello necesitarán liquidez de alguna manera. O inyecta liquidez, o por alguna razón alguien toma beneficios. Con ello empezaremos ya a ver movimientos por parte de Bitcoin, porque que USDT se crece liquidez, no es nada bueno para el mercado. Las altcoins con los primeros retrocesos, después de toda la subida que llevaban las anteriores semanas, de un 7-8%, dependiendo en qué altcoin te estés metiendo, empiezan ya a comportarse un poquito mejor en ese funding rate del que estábamos hablando. Con ello vamos a ir un poquito con las novedades, con ello vamos a ir con las novedades de qué es lo que habría ocurrido la semana pasada con los ETFs de Bitcoin, para entender un poquito hasta qué momento estaremos teniendo una gran inyección en el mercado. Ahora mismo por pantalla estamos viendo a nivel y a número de Bitcoins las compras-ventas netas que se habrían tenido dentro de los ETFs. Esto obviamente incluye a Grayscale. Y es que ya podemos observar como la semana pasada, señores, la semana 6, desde que salieron los ETFs de Bitcoin, habría sido una semana extraordinaria, con unas compras netas de prácticamente 45.000 Bitcoins. Desde luego con Grayscale habiendo ya parado de vender prácticamente 1.000-2.000 Bitcoins que vende, nada más y nada menos, habrá que ver si esta semana, esta semana 7, desde que salen los ETFs, es igual de positiva que la anterior. Por ahora los datos preliminares que nos enseñan es que no tiene pinta de ser así. Va a parecer una semana más normalita. Como estamos viendo, la liquidez es totalmente lateral y no estamos viendo ningún tipo de inyección de dinero ni en Coinbase ni en Coinbase Prime. Aunque sí es verdad que si quitamos a Grayscale de mapa y hablábamos de que la semana pasada habíamos tenido 45.000 Bitcoins que se habrían llevado netos, si quitamos a Grayscale y solamente hablamos de compras de Bitcoins, estamos hablando de que ya se habrían superado los 250.000 Bitcoins, llegando en estos momentos a los 260.000 Bitcoins holdeados por los ETFs de Spot. Con ello es momento de actualizar los indicadores Premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Empezando rápidamente por el mapa de calor más los deltas de Bitcoin, que podemos observar que no tenemos ninguna novedad. Al igual que Bitcoin está lateral, aquí también estamos. Tenemos la barrera de la que habíamos hablado por la zona de los 52.700 dólares, en la zona de máximos, y por los mapas de calor no tenemos ninguna novedad más al respecto. A nivel de los deltas de Bitcoin, vemos que las ballenas, las órdenes más grandes, siguen en esta especie de lateralización. Vemos como la línea morada sigue en esta especie de venta poco a poco lateralizando, la marrón la tenemos lateralizando, y la roja, que veíamos que durante los anteriores días había estado comprando, ya parece ser que se tuerce totalmente neutral. Por el otro lado, los retails, que habían vendido bastante, también parece ser que se están torciendo relativamente neutrales. En estos momentos, todo el mundo estaría parando de operar desde el apartado de spot para ver qué es lo que acaba ocurriendo. Y con el spot tranquilito, da pie a que lo único que importe sean los futuros, y con ello las liquidaciones de corto plazo. Así que apuntar dónde ahora mismo está la liquidez, porque va a ser bastante relevante, y en los próximos días vamos a ver que prácticamente gran parte de todo esto va a ser liquidada. Empezando con Bitcoin, tenemos zona importante, desde los 52.700, zona de máximos, hasta los 53.800, toda esta zona de alta liquidez. Y por la parte baja, los 50.000, al ser un número tan clave, ya estarían cargados de liquidez en estos momentos. Por parte de Ethereum, no hay absolutamente nada, ni por la parte baja, ni por la parte alta, lo que tenemos es que hace dos días habrían liquidado la zona de los 2.900 dólares. Trayendo a Solana, solamente tendría liquidaciones importantes por la parte alta, desde los 115 hasta los 120 dólares, una capa bastante importante de liquidez que se habría formado. Por parte de ADA, tiene liquidez tanto abajo como arriba, en las dos partes, en los dos extremos del rango, en los 0.645 y en los 0.61 centavos. Con todo esto dicho, no os preocupéis que iré informando a lo largo de la semana que acaba pasando, cuándo se inyecta liquidez y qué va a ocurrir con el mercado, porque si vemos una gran inyección de liquidez, podemos esperar un pump en los próximos días. Desde luego, UST no se va a quedar con 90 millones en la red de Ethereum y va a empezar a hacer movimientos para que eso no ocurra. Como última noticia y un poquito ya meme para acabar el vídeo, tenemos la primera foto policial que se está viendo de Sam, de SBF, del CEO, de FTX, que ahora mismo ya estaría en la cárcel. Esta es una de sus fotos policiales con sus compañeros de Zelda que la verdad tiene muy buena pinta de que se lo está pasando muy bien. Al final, algunas de las personas encargadas de hacer todo el desastre que vemos por parte de FTX están siendo encarceladas. No todas. Aún no sabemos, por ejemplo, nada de su mano derecha, San Trabuco, que habría desaparecido del mapa y nadie sabe absolutamente nada de él. No está detenido y está totalmente desaparecido en todos los países. Por ahora, empezamos a ver algo de justicia y a ver cuando la gente que partió dinero en FTX acaba recuperando su dinero. Con todo esto hecho chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme cualquier sugerencia que tengáis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.